¡Hola a todos! ¿Preparados para responder a las 35 qué prefieres preguntas de la edición de Animales? ¡Empecemos! ¿Prefieres tener un perro o un gato? ¿Prefieres nadar con delfines o con tortugas? ¿Prefieres conocer a un orangután o a un gorila? ¿Prefieres salvar a 100 cachorros o a 100 gatitos? ¿Prefieres montar a cabello o montar en cebra? ¿Prefieres acariciar a un panda o a un mapache? ¿Prefieres tomar un café en una cafetería con gatos o en una cafetería con capibarras? ¿Prefieres conocer a un rinoceronte o a una jirafa? ¿Prefieres conocer a un rinoceronte o a una jirafa? Si te gusta este video, por favor dale me gusta. ¡Gracias! ¿Prefieres tener un minicerdo o un lagarto? ¿Prefieres conocer a un tigre o a un león? ¿Prefieres tener un antílope o un bisonte? ¿Prefieres tener un pelaje de zorro o de nutria? ¿Prefieres ser un mamífero o un pájaro? ¿Prefieres conocer a un oso polar o a un lobo? ¿Prefieres volar como un águila o correr como un avestruz? ¿Prefieres estar en una jaula con un guepardo o con un hipopótamo? ¿Prefieres conocer a una serpiente o a una tarántula? ¿Prefieres conocer a una serpiente o a una tarántula? ¿Prefieres montar en burro o en reno? ¿Prefieres conocer a un elefante o a un canguro? ¿Prefieres tener plumas de loro o de búho? ¿Prefieres conocerte a un mandril o a un tarcero? ¿Prefieres conocer a un koala o a un panda rojo? ¿Prefieres tener un conejo o a un hamster? ¿Prefieres conocer a una ballena o a una orca? ¿Prefieres tener un ratón en la cama o una rata en la cama? ¿Prefieres nadar y conocer a un pulpo o nadar y conocer a un calamar? ¿Prefieres tener cien serpientes o cien arañas? ¿Prefieres tener cien serpientes o cien arañas? ¿Prefieres tener una colmena de abejas en el jardín o una enorme tela de araña? ¿Prefieres encontrarte con un ornitorinco o con un carpincho? ¿Prefieres tener un topo en el jardín o hormigas en el jardín? ¿Prefieres ser un depredador o una presa? ¡Gracias por verlo y por favor dale me gusta! ¡Gracias! Y ahora continúa con este video. ¡Nos vemos ahí! ¡Adiós!